The black, ya tú sabes Móvele culo Es la que me conoce como el hip, ah, The hip, The real dance trip La cara de los joven del país, si es el turro mas pegado What the fuck is this? Sin tu numero congado, getting fun, 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 fun Ya tú saben, como sabes, son amos los bares Tiene la adicción a los sellos para que se equiparen Porque a la calle pide salsa, compas, compas, compas Uh, poco viene, un poco más de la balanza Dicho, no, yo quiero comprar mi esperanza Honey, que cincuenta millones les alcanza Uh, bate el espíritu, cuanta Uh, la promesa como lío me cien pasa El único que escucho va a rap desde la panza Bye, L.I. que me conoce como hip Ha, the hip, the real dance cream La cara de los homens en el país Ese es el duro más pecado, what the fuck is this? Si tu número no está con ellos, fuck fuck Lele, dale tú la bombea ¿Qué importa si eres linda o está fea? Y ya sé cómo se baila, tú escuchas y chequea Que se pegue la cadera por la cadera tercera Que si es que se empieza la bellaquera Que ahora bombea, 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 bombea Fea bombea, 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 bombea Fea bombea, bombea, bombea Que si es que se empieza la bellaquera Que ahora bombea, 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 bombea Que si es que se va a hacer la bellaquera Que si es que se va a hacer la bellaquera Que si se empieza la bellaquera Que si es que se va a hacer la bellaquera No sé cómo se llama hip Ha, the hip, the real dance cream La cara de los joven del país Es el turro más pegado con estos fuckies Si tu número es cortado, getting fuck, 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 fuck Ya tú, sabe, como sabe, son los molo, body The music in the body Ya la adicción a los sellos para que se equiparen Porque a la calle pide salsa Compa, compas, comparsa Poco bien, un poco mal en la balanza Dicho en años quieren comprar mi esperanza Honey, que 50 millones les alcanza Uh, antes he repito, cuanta Uh, la promesa como lío me cien pasa El único que escucho es el rap desde la panza Why? Uh, uh, uh Ah, bobele culo, ah, bobele culo Ah, bobele culo, ah, bobele culo Ah, bobele culo, ah, bobele culo Ah, bobele culo Uh, 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 uh